Seguimos por Ruta 14 en Candelaria, el Día de la Bandera, con el Ministro de Turismo. La presencia del Gobernador Tubey, del Gobernador Pazalacua y casi todo el gabinete apoyan esta fiesta cívica. Sí, la verdad que es un día especial, particular, más que nada aquí en Candelaria. Este acto tan singular para los misioneros y para todos los argentinos, el Día de la Bandera. Y por supuesto, la gesta, parte de la gesta de Belgrano se realizó aquí en nuestra tierra, en nuestra provincia y que sea Candelaria la sede. Bueno, es un acto realmente muy, pero muy particular, como decía el Gobernador, el acto más misionerista de los actos patrióticos. Dando al tema turístico, muy buenos números en los últimos fines de semana largos y se vienen las vacaciones de julio. Sí, la verdad que muy buenos números. El último feriado del Día del Padre, también de Güemes, nos sirvió también como para medirnos, ¿cierto? Bueno, cómo estamos en infraestructura, cómo nos estamos preparando. Si bien es cierto, por ahí, bueno, justo el Día del Padre también fue lo que no permitió que haya movimiento, nosotros esperábamos. Y también las elecciones de provincias muy fuertes con presencia aquí en el destino, como el caso de Santa Fe, Formosa y otras más. A pesar de eso, hubo un movimiento importante de turistas, también las actividades que se realizaron en la provincia tuvieron muy buena concurrencia. Y a partir de ahora, bueno, esta semana, que es la semana también de Iguazú en concierto, el cual está desarrollando de muy buena manera en la ciudad de Iguazú, es como la antesala de las vacaciones de invierno, ¿no? Que lo estamos preparando y que va a iniciar para nosotros ya en la provincia, ya arranca la primera semana con lo que es el TC en Posada, y a partir de ahí, ¿no es cierto? Bueno, todo un desarrollo de actividades durante la semana de vacaciones de invierno. Iguazú en concierto que arrancó con muy buen número de gente y que está cumpliendo 10 años. 10 años de ese sueño que empezó como un evento de orquestas infantos juveniles en temporada baja. Bueno, hoy se transformó en un orgullo para todos los misioneros, para todos los argentinos, y bueno, más de chicos de más de 15 países que nos visitan, orquestas que ya son un clásico para el Iguazú en concierto. Este año lo quisimos sacar del mes de mayo, por la cuestión electoral, lo llevamos al mes de junio y también nos sirve, como te decía hoy, de antesala para la vacación de invierno. Bueno, esperemos que la vacación de invierno también arroje muy buenos números para la provincia. Sí, es lo que esperamos, ¿no? La verdad que estamos con mucho trabajo, viendo, digamos, de que todos los detalles estén subsanados y que no haya ninguna complicación. Esperemos de que el clima nos acompañe, de que también esta estabilidad del dólar continúe. Por supuesto que no haya suba de tarifas ni de combustible, digamos, algo que también incentiva a la gente a que pueda hacer ese gasto en vacaciones. Bueno, Ministro Arrúa, muchas gracias. Gracias a ustedes.